ex braceros oaxaqueños contaron las historias y desavenencias que tuvieron que pasar en su juventud para lograr cruzar al otro lado y trabajar para poder mantener a sus familias y en ocasiones incluso a sus comunidades entonces este y nos volvieron a sacar sangre otra vez y nos tomaron el rayos x y muchos varias personas varios hombres no que tenía un defecto físico enfermo no que no funcionaba no no daba luz verde porque a los que le daba luz verde significa que son buenos son sanos no pero cuando cuando sale una luz roja significa que uno está enfermo no entonces ya no lo dejaban pasar y por de esas gentes ahí andaban pidiendo limosna para poder regresar para su tierra no para méxico fueron llevados con apoyo gubernamental pero eso no hizo menos duro su proceso o estadía el viaje fue largo revisiones estudios y trato a veces un tanto inhumano denuncian al final al llegar a eeuu fueron nuevamente desnudados y otra vez les hicieron estudios de sangre además de que los bañaron con algún tipo de químico para quitarles piojos o algún otro animalito que trajeran para poder entrar a trabajar a mí me tocó en la pizca de tomate en aquel tiempo en stockton y me pagaban a este a un dólar la hora explicando tomate verde pero cuando uno pescaba tomate maduro entonces trabajando nos pagaban este por contrato a 14 centavos en la caja pero tenía uno que moverse mucho para poder ganar unos 60 70 dólares al día si como vivía en donde dormía barra que unas casas de unas casas grandes ahí te había camas nos daban cobijas nos daba y dormíamos sitios y al día siguiente temprano sonaba una una campana y están tan 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 y la la gente se levantaba a correr y ajá temprano se levantaba uno para hacer fila hacer fila para ir a pasar allá donde donde está el comedor pues cuántas horas trabajaba ocho horas sí ocho horas de ahí tuvieron que pasar por una máquina de rayos x en la que monitoreaban quiénes eran aptos o no y a estos últimos los abandonaban a su suerte muchos de ellos teniendo que pedir limosna para poder juntar unos centavos de dólar para poder pagar su viaje de regreso a su comunidad aseguran que el gobierno de ese entonces como el de ahora siempre corrupto no vigiló lo que le pasaba a sus jornaleros que al ser enviados de regreso de la unión americana entregaron un recurso de varios miles de pesos al gobierno mexicano para ser repartido entre los braceros pero muchos de ellos nunca les llegó el dinero cuando al día siguiente al día siguiente llegamos en este en mexicali fue donde dice el señor que allá en este otra vez nos desnudaron y luego nos echaron polvo insecticida pues por todo el cuerpo y luego la ropa también y ya nos vestimos y nos nos pasaron allá adentro no ahí estaba la migra nos pasaron allá adentro pero con nuestro documento en la mano yo soy uno de los ex braceros que fuimos a trabajar a estados unidos que empezó a una fecha terminado a otra como el 64 terminó así es que entonces este se acabó la contratación y el gobierno americano mandó tantos millones de dólares al gobierno mexicano para que lo distribuyera a los braceros se hizo un primer pago de 38 mil pesos y otros de 10 mil en los diferentes estados que exportaron trabajadores y en oaxaca al menos unos 12 mil siguen esperando su pago con imágenes de alfonso morales informó para mbm televisión alexi espinoza